Pap, 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 jajajaja ¿Qué tal amigos? Soy Manuel y bienvenidos, sean todos, a un nuevo vídeo ¡Wow! El CineDragón ha cambiado realmente de edición, ¿verdad? A ver, además también están entregando gemas por uno, ¡wow! Por una gema A ver, ¿qué es lo bonito de las recompensas que tenemos para el día de hoy? Mmm, ninguno, adiós CineDragón, definitivamente Creo que no vale la pena los 80 megas que me cobran Por ver absolutamente todos los vídeos, ¿eh? Mejor hago mis batallitas nomás en las ligas Bueno, pues, ¡wow! A ver, tenemos un nuevo diseño en la versión 8.5.3 de Dragon City Así que, bueno, pues, a ver, vamos a ver cuánto estaría demorando Para que llegue, pues, a su región, si de cada uno de ustedes Como pueden darse cuenta, a mí recién me habían enviado un mensaje Hay algunos chicos suscriptores, me habían estado enviando Manuel, ha cambiado mi CineDragón, ya he actualizado Sin embargo, pues, a mí todavía no llegaba la actualización Y bueno, pues, ya ha llegado ese hermoso diseño Pero mírenlo, ¿eh? Tengo una pequeña anécdota A ver, vamos a contarles una pequeña anécdota Este domingo fue las elecciones aquí en Perú Y bueno, pues, era feriado Y justamente el LED se malogra aquí en mi casa Se malogró el televisor, ¡wow! Ah, sí, justamente un feriado Al día siguiente, el lunes 8 de octubre Era feriado también por el combate de Angamos ¡Wow! Entonces... Estoy sin televisor Estamos con el televisor Potoncito Y justamente ahorita se actualiza Y me hace nuevamente acordar ahí a eso ¡Wow! Bueno, pues ya, este fin de semana Tocará llevarlo a arreglar Bueno, pues, a ver, vamos a comenzar Vamos a comenzar ahora sí con respecto al vídeo Tenemos la isla de ilusión Aquellos que han visto mi otro vídeo Donde muestro, ¿no? Todas las primeras 25 vueltas de la carrera aeróbica Recordarán que les hice un blog Un blog de esta isla, ¿verdad? A ver, bueno, pues entonces vamos a comprobar absolutamente todo Con respecto a este blog A ver, vamos, 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 vamos ¡Tap, tap, 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 tap! ¡Bingo! Ahora sí A ver, ahí está 200, 200 y 500 mil de oro, ¿verdad? Ahora, ¿qué se encontraba en el nuevo 2? Bueno, pues aquí están las diferentes misiones A ver, alimenta tus dragones en este evento especial Para conseguir monedas laberinto Muy bien, ok Alimentar nomás ¡Wow! Algo extraño Solamente alimentar Ok, vale, vale, vale A ver, a ver ¿Cómo, cómo, cómo es esto? Solamente alimentar, ok Ya no aparece el clásico, la clásica imagen, sí Donde aparecen las diferentes misiones Para estar coleccionando, pues, fichas Entonces, en este caso solamente me hice alimentar A ver, vamos a comprobarlo Porque ya había estado intentando utilizar Lo que vendría a ser ¡Wow! Efectivamente No nos está dando Entonces, bueno, vamos a alimentar dragones, ok A ver, ¿a qué dragoncito puedo alimentar? Por ahí debo tener algún dragoncito nuevo Que hace tiempo, pues, este Por ahí seguro lo he eclosionado Y no lo he alimentado A ver, déjenme buscarlo A ver, bingo Aquí estamos con el dragón pastel A este dragoncito me faltó A ver, efectivamente No, ahora entonces solamente están dándonos las fichas Por alimentar dragones, ok Amigos, es la única misión Entonces, vamos a darle Come, 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 come Hasta las... ¿Cuántas recolectas? Ah, por cierto ¿Cuánto es este? Las fichas iniciales eran 200 ¿Sí? Para aquellos que no vieron ese vídeo Bueno, las fichas iniciales eran 200 La recolecta es 500 fichas Cada 24 horas ¿Sí? Por cierto, este evento Para mí, para Perú Comenzó a las 5 de la mañana Entonces, mi siguiente recolecta Es el día, pues, siguiente ¿Sí? Nuevamente a partir de las 5 de la mañana 500 fichas Oh, también tengo Ok, ítems, ítems A ver, a ver Come, 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 come ¿Hasta qué nivel? Es categoría 5 Bueno, pues, por lo menos Serviría para llevarlo hasta el nivel 18 Hasta el nivel 20 Por ser categoría 5 Genial, genial, genial Como saben, la categoría Divide los puntos maestro Entre el nivel del dragón O también, fíjese Cómo incrementa Incrementa acá más 8 Y más 5 a la derecha Esa es la categoría del dragón Ok, genial 100 fichitas extras A ver, vamos a ver Si es que ya recolectemos todo Absolutamente todo A ver Vamos nuevamente aquí a la isla ¿Sí? Recuerden 500 fichas cada 24 horas ¿Sí? Ok, amigos Muy bien Ahora sí, ya nos podemos volver A ver, en el segundo En el primero Obviamente no había Nada de recompensa Porque se encontraba La jaula En el segundo Habían 500 mil de oro En el tercero ¿Qué se encuentra en el tercero? Un millón de comida En el cuarto Ahí está programado Orbes del dragón conquista Sin embargo Por ahí he visto Algún post Algunos chicos Me estaban diciendo De que está soltando 25 orbes Solamente 25 De cualquier dragoncito Random Pero épico ¿Sí? Bueno, entonces Hay que basarnos en eso Pero sin embargo En el servidor Está solamente 25 orbes De conquista Ok Bueno, ahí están 100 tokens Eléctricos ¿Sí? Solamente 100 Aquí hay 20 gemas Y bueno, pues Para ganarlo Hay que llegar A esa meta ¿Sí? Nos faltaría 1400 fichas Amigos Porque solamente Llegaríamos Hasta las fichas Eléctricas Para este costo ¿Sí? De las gemas Para ganar las 20 gemas Nos hace falta 500 fichas Y para terminar Este último No nos faltaría 900 fichas Ok, amigos Bueno, ahí está Bastante sencillo Guau, es una pena Simplemente nos llegaríamos Por lo menos Hasta los tokens Eléctricos Ok Un milloncito de comida A ver, verdad Está todo Estaba esperando Que modifiquen Esta información Estaba esperando Pues que algo cambie Sobre todo El dragón Un doble puro Que les había mencionado Porque Que recuerden Que el evento De cruce temporal Empieza el martes Verdad Este martes Necesitamos al dragón psíquico Aquí dice bien claro Asegúrate conseguir Al dragón psíquico En la isla ilusión Y donde está La isla No, y donde está El dragón psíquico En la isla ilusión No, no hay No está O sea Estuve esperando Estuve esperando Varias horas Ya han pasado Más de 24 horas Desde que fue programada Esta isla Desde que les mostré Todas las recompensas Sin embargo No aparece El dragón ilusión Algo más Algo más Por ahí Estaba viendo Alguito extra Que algunos chicos Estaban comentando No, esto no A ver Esto tampoco Oh, el pack El pack El pack de cartas Bueno, vale Vamos a intentarlo De una buena vez A ver Vamos, vamos Con un poquito de suerte A ver, a ver Vamos Por favor Suerte Regresa No, nada Nada Absolutamente nada Porque me dicen Que la última carta Cuando es plomita No es el dragón Ok Oh, el hermoso Dragón chicloso Me encanta este dragoncito Me encanta el dragón chicloso Me encanta el dragón rabioso Muy bien Ahí está Bueno, ya A ver, vamos a dejarlo Ahora sí Vamos a buscarle lo que vendría a ser ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí, por aquí, por aquí Me estaban consultando algunos chicos Ahí está Ya ha sido actualizada la imagen Por si acaso Lo que sucede es que todavía faltaba actualizar la imagen Por ahí estaban comentando Manuel, está apareciendo orbes del dragón dimensional ¿Qué ha pasado? Bueno Todavía faltaba actualizar la imagen La imagen que les mostré en el otro vídeo Es la imagen oficial Y como pueden darse cuenta Ya lo actualizaron A ver Dragon City pues Y sus trolleos ¿Qué resulta? ¿Sí? Bueno, pues no se olviden de su islita ¿Sí? No se vayan a olvidar de su islita Nuevamente lo repito ¿Sí? 500 fichas cada 24 horas ¿Ok, amigos? Y nos faltaría 1400 fichas Por decir Aquel que desee completar todo esto Estaría necesitando comprar este segundo paquetito Este que para mí me cuesta 15 soles 50 ¿No? Esos son dos latas de 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 frugos Dos latas de frugos Bueno, entonces no Vamos a dejarlo pasar A ver Hay que esperar todavía A ver qué sucede ¿Sí? A ver ¿Cómo vamos en la carrera heroica? He tenido un problema Un grave problema Con respecto a esta carrera heroica Que resulta que me está botando Del servidor ¿Sí? Por eso no he podido estar avanzando mucho Por decir En la misión En la vuelta 3 De la misión Que nos estaba pidiendo En el nodo 2 ¿Sí? Que nos estaba pidiendo 5 inclusiones De cruces Resulta que Hacía varios Varios intentos Estaba por ejemplo En el intento número 30 Y me sale un ítem Y me botaba del servidor Nuevamente volví a entrar Nuevamente Obviamente no aparecía ningún ítem Nuevamente Hacía bastantes cruces Y me botaba del servidor Justamente cuando me entregaba Uno de los ítems Wow Fue realmente horrible El día de ayer El día de hoy Ya por fin Temprano Eso es las 5 de la mañana Nuevamente estaba intentándolo También me botaba el servidor Ok Ya me estaba desesperando Ya Bueno vale Por lo menos el día de ayer Envió mi reporte Todavía no me responden Pero por fin Ya aproximadamente 6 de la mañana Casi una hora después Desde que nuevamente Seguía con ese problema De que me botaba el servidor Por fin ha vuelto Si Por fin he vuelto Y ya me estoy retomando Pues la carrera heroica Esos errores técnicos Sinceramente Pues a veces afectan Y en este caso Me ha afectado gravemente a mi Ahí está mi posición Entonces Pero vale Vamos a poder avanzar Además Alguito extra Alguito extra Que por ahí están diciéndome Por si acaso En las batallas de las ligas Ahí dice batallas en las ligas Sin embargo Cuando uno juega En la plataforma de PC O Puffin Bronzer Si Por ahí Muchísimas gracias Al Alberto Peregrina Es miembro De mi alianza Me estaba comentando Manuel Lo que sucede Que aquí en PC O en Puffin Bronzer Está contando Lo que vendría a ser Esas batallas Por ejemplo Obviamente Pues aquí Puede ser que en Android No cuente Entonces Vamos a comprobar eso Si es que en Android No cuenta esto Porque ahí dice Batallas PvP En las En las ligas ¿Verdad? Y estos son arenas PvP arenas No debería contar Pero sin embargo Está contando Pero en la plataforma de PC O Puffin Bronzer Vamos a comprobar Si aquí Cuenta o no cuenta El Master Wow Vamos a lanzar el crujido De destino Ok Esta es una batallita Simple Sencilla Básica Porque bueno Pues están en niveles 35 los dragones Está sencillo Oh El Forest Leader Wow Interesante ese Nick Del dragón Silvestre A ver No se olviden Comentarme En que vuelta Van Ya ustedes Estamos avanzando Realmente poco Por ese pequeño problema Que tuve Con la desconexión Del servidor Y bueno Estoy teniendo miedo Cuando se congela Aquí mi juego Ya empiezo A tener como ese miedo De que otra vez Me expulse Bueno Ok Vale Vamos a seguir esperando A ver Vamos 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 Ahora si Creo que si Ya ha sido vencido El noble dragón Cometa Wow Que poderoso dragón Un excelente dragón Sobre todo Cuando se enfrenta Contra El noble dragón Silvestre Listo A ver Vamos Bueno Ok Aquí no me ha contado Absolutamente ningún punto No me están entregando Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es verificar En la plataforma De PC O bueno Yo no tengo Disponible la computadora Pero tengo la aplicación Puffin Bronzer Entonces vamos a comprobarlo Ahí Muy bien Ahora si Estamos en lo que vendría a ser Pues la aplicación Puffin Bronzer Si vamos a ver Lo que es el teatro A ver Para que se muestre Pues en pantalla completa Flash teatro Ahora si A ver Nuevamente pues Entonces aquí lo que vamos a hacer Es realizar las batallas No sin antes Probar un poquito de suerte Aquí en el bonus diario A ver vamos Que carta Que carta Aquí a ver Vamos a ver que me sale Oh 40.000 de oro Vale Bueno ok Ahí está Cerramos Y ahora si Recuerden que Les mencioné De que aquí debería contar Lo que vendría a ser Pues el ítem De ganar batallas En las ligas Pero sin embargo Vamos a las arenas Si ahí está A ver Vamos 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 a ver Contra quién nos enfrentamos Ok le puedo sacar crítico No le puedo sacar crítico Bueno aquí es diferente Aquí cuando aparece El ícono Del play Quiere decir que Está en automático Y cuando aparece El ícono Del pausa Quiere decir pues que Hay que jugar manualmente A diferencia de la aplicación De pushing bronzer Bueno pues ya Vencido A ver Vamos a desactivarlo Ah creo que si lo puede vencer Si 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 lo puede vencer A ver vamos Adiós Oh si crítico ¿No? De vio No Espera ¿Por qué no salió crítico? No estás atacando con crítico Bendito dragón ¿Por qué no estás atacando con crítico? Por Dios O sea Ok 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 Vamos tranquilo Tranquilo Es que no entiendo ¿Por qué no atacó con crítico? Tenía que haber atracado con crítico Solamente en Android Funcionan los críticos Hace tiempo que no había entrado Por aquí a batallar Desde que hice Bueno desde que hice El último vídeo Me acuerdo aquí De batallando ¿No? En lo que vendría a ser PC Se dieron cuenta Aquí en la parte inferior Apareció el ícono De el barquito Que nos indica pues De que efectivamente Están dándonos El ítem En la plataforma de PC O Puffin Bronzer Bueno pues Aquí ¿No? Sencillamente Es el ítem de ligas Pero sin embargo Están entregándolos En las arenas Tenemos un bug Así que aprovechen el bug Si amigos Muy bien Ahora si Vamos a utilizar Creo que lo voy a utilizar manualmente Porque sinceramente En automático No aparece El sabor Son crítico Ok ahí está Vencido A ver El área criogénica Aquí también Como que hay un poquito De lag ¿Verdad? En PC También había Usualmente siempre hay casi lag En las computadoras Hasta ahorita No he encontrado Una verdadera laptop Pues que sea tan poderosa De que no ocurra lag O computadora Bueno si mi computadora Obviamente pues Es definitivamente Hay lag Por cualquier cantidad A ver A ver y no al cine Vamos A ver ¿Lo debilitamos? No Primero hay que debilitarlo Claro Primero hay que debilitarlo Con golpe astral Más que todo Hay que debilitarlo Al noble dragón celestial Vamos Adiós Creo aquí no está contando Lo que vendría a ser Las estrellitas Recuerden esto es algo Bastante también creo Que muy importante ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí no cuenta El amas El a plus Entonces aquí pueden ustedes Ganar o vencer A los dragoncitos Que realmente son poderosos Y ustedes no pueden pasarlo Bastante bueno A ver Vamos a utilizar Al silvestre Ahora sí A ver Vamos Crujido de destino Y adiós pues Noble dragón celestial ¿No? A ver vamos Pero que es lo que está pasando Porque te detienes Avanza rápido Y véncelo 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 Crujido de destino Bueno Y ese crujido de destino Que lento Ya recién cargado El noble dragón silvestre Ahí está Bueno Vamos a utilizar Ahora sí Un cambiazo Un cambiazo Con el noble dragón sacerdote Ah Aquí está Por tres Ahora sí En automático Vamos Dime que vas a atacarle con Ay por Dios ¿Por qué no lanzas el crítico? ¿Por qué no lanzas el crítico? Crítico Y el crítico El crítico ¿Para cuándo? Wow Boles eléctrica Que feo ahí Que feo ahí En lo que vendría a ser las arenas Uno ya está acostumbrado Al automático Ok Vale Y ahí está el ítem Ahora acaba de cargar Aquí en la parte superior Izquierda Acaba de aparecer el ítem Pues De lo que vendría a ser ¿No? Los PvP ligas Ok Vale amigos Ahí está ¿Verdad? Te está contando Así que bueno Pues entonces También aprovechalo Si recuerda la aplicación Puffin Bromser O desde su computadora Pueden estar así Batallando las arenas Y estar obteniendo también Ese ítem extra Porque realmente El ítem de las ligas También es un poquito Molestoso Sobre todo Cuando ya no tienes Batallas Y entonces toca esperar Las 6 horas 6 horas Y 6 horas Ok Muy bien amigos Ahora sí A ver Vamos ahora sí A la carrera Excelente ¿No? Bueno Ahora sí Vayamos a la aplicación De Dragon City Otra cosa Pues la aplicación ¿Verdad? Bueno A ver Creo que pasó Los 30 minutos No Creo que todavía No había pasado Los 30 minutos No puse Lo que vendría a ser El temporizador A ver A quién alimentamos Estábamos alimentando Al poderoso Dragón Pastel ¿Verdad? Muy bien A ver Vamos a alimentar Oh no Ya está Ya está Ya el dragón Pastel A ver ¿Qué otro dragoncito Podríamos estar alimentando? A ver Por ahí Creo que tenía Al dragón Chocolatón No Al dragón Dulzón Dulzón Se llamaba Dúderón Dulzón Yone Dulzón Acá está Nuestro dragón Yone Dulzón A ver Vamos a alimentarlo Para obtener Pues los ítems ¿No? Que nos faltaba Recuerden que El tiempo de creación Era de 15 minutos Por ítem Entonces Teníamos que esperar 30 minutos Ojo que Recuerden que Si tú entras En 29 minutos Queriendo hacerte El vivo Obtienes solamente Un ítem Y el otro Se vuelve a reiniciar El temporizador Por eso que yo Utilizo los tiempos De creación Por cada ítem Eso ya se los he mencionado Bastante Ok Bueno pues ya pasó La media horita Nos acaban de entregar Todo lo que vendría A los dos ítems Y pasamos a otra vuelta La vuelta 3 Misiones del nodo 5 Wow Recolectar oro Vamos a recolectar Pues el oro Click por click Claro que sí A ver Recuerden que acá estamos En tiempos de espera ¿Verdad? Ahí está A ver Tenemos 7 nomás Y bueno pues vamos a seguir Alimentando al dragón Pues dulzón Yo de dulzón Tendría que ser A ver Vamos a buscarlo por aquí Al dragón Yo de dulzón Dul Ahí tenemos al dragón Yo de dulzón Entonces vamos a darle De come 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 El poderoso come come Ahí está el dragón dulzón Vamos a ver su animación También Conforme va cambiando Ok Categoría 9 Un excelente dragón Por dios Es categoría 9 Excelente Bastantes puntos Maestro dragón Creo que ya estoy llegando A los 73 mil Vamos a ver su animación Ahora Como de king come ¿Verdad? Como del dragón Este Del noble dragón reino O algo así parecido A ver Listo Ya está creo en su máxima etapa A ver Vamos Dragón dulzón Mostrate 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 ¿Dónde está? Mostrate Puede causar estrabos Si lo desea Ahora sí Está Ya lo tenemos Al dragón dulzón Mucha dulzura Mucha ternuris A ver Ahora sí 11 7 Pagamos con una gema Bueno vale Vamos a pagar la gema Y recibimos automáticamente Las 15 por esas gemas Ahí recubramos Recubramos un poquito No más Vale Vamos a intentar nuevamente Otra vez el sobre A ver Porque no me puedo quedar Con esas ganas Quiero obtener al dragón topacio Sí A ver Vamos Dos sobres Dos sobres no más Ok Bueno Ok Nuestro tercer sobre Abrimos el tercer sobre No abrimos el tercer sobre Porque 45 gemas Intentar un dragón Obtener por 45 gemas No está nada mal Ok Dragón chicle Otra vez A ver Que hago Por Dios Que hago Tengo ese miedo Tengo ese miedo De que sí Ya está Ya lo compré Vale Vamos a ver A ver si es que probamos suerte Si es que esta vez sale No tampoco Listo Se acabó Se terminó el evento Para mí Se terminó el evento Otra vez Esos benditos packs de cartas Recuerden no obsesionarse Amigos Porque En ocasiones No sale absolutamente Nada Sí Ok Así como el evento De cruce temporal Para obtener al dragón sabiduría Y obtener al dragón antimateria Lo mismo No sale cuando no quiere salir Así que bueno Entonces vamos a dejarlo pasar Aquí nuevamente recultivamos Ahí están Y bueno Seguimos alimentando Lo que vendría a ser el dragón dulzón Vamos a estar siguiendo avanzando Así un poquito más Voy a estar Este Avanzando Ahorita Quizás esté sonando un poquito de bulla Porque están Este Arreglando un poco la casa Entonces vale Bueno Y además estoy un poquito libre también ¿No? Eso es lo bueno Que estoy un poquito libre Por eso estoy grabando el vídeo A ver Después ya no voy a estar ocupado Nuevamente A salir Y bueno pues Hasta el Hasta la medianoche Hasta la medianoche De poder llegar nuevamente Y bueno pues ya A continuar con las cositas Que hay que hacer Ok Tenemos todos los ítems También de comida Recuerden Seguir todas las vueltas Todas las misiones Y todos los tips ¿Sí? Está todo disponible aquí En la vuelta Cuatro misiones Del nodo uno Vamos ¿Cómo van mis oponentes? A ver A ver A ver A ver Y no al cine Vamos a ver ¿Cómo van mis oponentes? Ok No he avanzado mucho Ahora que ya puedo Estar jugando tranquilamente Sin que me Expulsen del servidor Creo que es momento pues De ponerse serios Sí señor Rabio como un rabio Y difícil de alcanzar Bueno que ya amigos Les dejo con la última parte Los saluditos Del último vídeo Cuídense Alejados del lado oscuro Y hasta La próxima Bien entonces Aquí estamos con los saluditos Saluditos para Moisés Monroy Para Mariano 21 Para Day Gigo Lo dice Saluditos para Diego Ángel Benavides Saluditos para César Cervantes Para Dragón 2.0 El Pro También Ahí está Ok Correcto Sí tardé Tardé en hacer el vídeo Sí ok Ese está correcto A ver ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Random 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 Saluditos para Andrés Mazo Saluditos para Carmina Sánchez Carmina Sánchez Casi siempre está comentando Por aquí A ver Más 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 Saluditos para Sebastián Soria Saluditos para Jaime Olivares Saluditos para Drácula Minhaug Dice una pregunta Si llego a la vuelta 15 Me dan el noble dragón en sueño Sin necesidad de acabar en primer lugar O si tengo que llegar en primer puesto Dos maneras de ganarse el noble dragón en sueño Quedar primer puesto O llegar a la vuelta 15 Sí ok Cualquiera de esos dos Solamente un noble dragón en sueño Y eso lo dan pues Al finalizar la carrera heroica Ok Muy bien Ahí está Seguro Ahí por ahí Le han estado comentando también Saluditos para Diego Andrés Landy Y bueno ya ok Yo voy en primer lugar Pero El que va en segundo Le falta una cosita para alcanzarme Ok Bueno pues suerte Diego Andrés Landy A ver Los últimos saluditos Saluditos para Jordi Melo Saluditos para Luis Ángel Garduño Y saluditos para José Guadalupe García López A ver ¿Qué elementos son? Del noble dragón en sueño ¿Verdad? Este puro Hielo Oscuro No Puro Hielo Legendario Y oscuro ¿Verdad? Ok Ahí está Ya lo había mencionado en otro vídeo Pero bueno ok Vale ahí está Apareció una nueva isla Durante Que dura dos días En el vídeo lo expliqué bien claro Les di todas las recompensas Las recolectas Absolutamente toda la información Saluditos para José Guadalupe García López Ahí está Ahora sí listos Y armados Para la batalla Listos Y preparados Saluditos para Arturo Lunas Y bueno pues Ahí está No ahora sí a ganar Saluditos No MMS Dice gracias a YouTube Que me recomendó este vídeo Recaí otro Ok Y un último saludito Para Carlos Medina Ahí está Y bueno pues Ahora sí nos despedimos Eso es todo Eso es todo Eso es todo amigos Saluditos Saluditos ¡Gracias!